Bienvenidos a la salida de Eva, donde vamos a hacer un tradeo de Hobbit Fit Jet. Aquí tenemos a Eva, aquí tenemos a Dani, y en estas dos cajas hay un montón de cosas. Hobbit Fit Jet y otras cosas, como dinosaurios y alguna cosita interesante. ¿Estáis listos? Sí. Tenéis que jugaros a piedra, papel y tijera, quien elige de caja. Vale. Porque las cajas aquí no se sabe lo que hay. Yo, yo, mientras hacéis piedra, papel y tijera las voy barajando, ¿vale? Para que no sepáis que... Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera, tío. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. ¿Estáis empajados? Elige a Dani. Elige a Dani. Las he movido todo el rato, no sabes cuál es. ¿Esta? No. ¿Esta? Vale. La caja de Dani. Y la caja de Eva. Y la caja de Eva. ¿Estáis listos para comenzar, chicos? Sí. Sí. Comienza, Dani, que ha sido el que ha ganado en piedra, papel y tijera. Venga, vamos allá. A ver, Dani, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué crees que Eva te puede hacer una buena oferta por ello? ¿Qué te parece este lazo de Pupi que puede hacer sonidos de pop? Y también tiene multicolor. Está bastante guay. Este está bastante guay. ¿Qué crees que puede querer? A cambio... Madre mía, chaval. ¿Qué me estás contando? Necesito eso. Necesito eso. A cambio, entonces... Vamos. Oye. Qué pasada, ¿eh? Esto, para el que no lo sepa... Ojo, ¿eh? Que es un... Bueno, es para beberte un... Un zumo. Un zumo. Un zumo. Un zumo. Eva, ya es tu turno. De mi multicolor. Una pasada. Eva, ¿tienes algo por ahí de lo que te quieras deshacer obteniendo una buena oferta a cambio? Sí. A ver, ¿qué tienes? Esta super serpiente con dibujos de llamas y de color azul y amarillo. Toma ya. Mola bastante, ¿eh? Yo me podría ofrecer por eso. ¿Qué tienes? ¿Vas a sacar un pop-it? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este dientes de sables? Aún no te he enseñado lo mejor. Un dientes de sables robótico. Me encanta. Mira, mira, escucha. Y además, además te sirve como de pájaro de compañía, porque hace unos ruidos que parece un loro. Ese dientes de sables robótico me encanta, pero quiero algo más. ¡No, jolines! Vale, a ver. ¿Te parece bien este pop-it de un... ¿De arcoiris? ¿De arcoiris? Es una pasada, ¿eh? Hace el ruido de pop. Claro. ¿Hay trato? Sí. Venga. Parece que hay trato. No está mal, no está mal. No es como... Váralo, várala. ¿Diamante? Váralo y diamante, efectivamente. Es una pasada. Mira, esto queda... ¿Me la puedo quedar? Bueno, no, que te ha costado mucho. Ah, bien. Dani va a ofrecer una pieza insustituible de su colección. ¿Qué te parece esta super blue, baby? ¡Qué chulo! Tengo que ofrecerle algo muy chulo. A ver, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí? Este super diamante de colorines. Está bastante chulo, ¿eh? ¿Qué? No, más, más. ¿A ti te parece bien intercambiar eso por esta monada de blue bebé? Ha salido duro, Dani, ¿eh? Ha salido duro. ¿Por qué? Pues tomar este super indomino Rex. Ven, ven. Oh. Lo quiero, lo quiero ya. ¿Has aceptado entonces? ¡Hay trato! ¡Vamos! Bien. No está mal, no está mal. Buen trato, buen trato. Voy a tener tanto. ¿Quién creéis que está siendo mejor negociador hasta ahora? ¿Evan o Dani? Vamos a continuar. ¿A quién le toca? A Eva. A ver, ¿qué tienes por ahí, Eva? Esta vez te toca a ti, Eva. Bueno, no ha estado mal la cosa, pero... ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Muy suave! A ver, que lo pruebe. ¡Qué suave! Y huele un poco bien, ¿eh? ¿Ah? ¿Un poco bien? Huele un poco bien. Vale. Venga. A ver, ¿qué te ofrece Dani? ¿Qué ofreces, Dani? ¿Te parece bien a Ratin? ¿Ratin? ¡Oh! ¿Y si no es así? ¿Aceptas a Ratin? Sí. ¡Hombre, es que Ratin, Ratin mola mucho! Es única. Toma Ratin, venga. ¡Te voy a ver, Dani! Tengo aquí un pop-it que te va a encantar. ¡Qué chulo es el T-Rex de multicolor! Sí, es un T-Rex de multicolor de pop-it. Es alucinante, ¿eh? No sabía que había T-Rex de pop-it. Yo, si no te parece bien lo que te ofrece Eva, yo te puedo ofrecer también, ¿eh? ¡Ay! Voy a darle algo a cambio. A ver, vamos a ver. Es un dinosaurio de Jurassic World. ¡YES! ¡El T-Rex! Yo prefiero más. Más por este pop-it de Rex. Hombre, es que... Es que mola mucho, Eva. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues otro dinosaurio de Jurassic World. ¿Este es el Arrenasaurus? Creo que sí. Sí. Me está gustando lo que me estás ofreciendo, pero... ¡No! Está siendo un negociante muy duro, Dani, ¿eh? Tendrás que ofrecer algo mejor. ¡Eso sí! Triceratos de campo cretácico sin abrir. ¡Ah! Hay cambio, hay cambio. No se lo ha pensado ni un momento, Dani. Muy bien. ¡Adiós! ¡Está gustando lección! ¿Quién creéis que está negociando mejor? ¡Ja, ja, ja! ¿Dani o Eva? Yo creo que yo, ¿eh? Claro. ¡Meta! Bien. A ver, ¿qué tienes por ahí, Dani? ¿Se nos están acabando las cositas o aún tenemos? Bueno. ¿Qué te parece que estoy cuadrado gigante de colores? ¡Oh! ¡Me encanta! Tengo que conseguirlo. Se pierde, Eva, se pierde. Le pones una cosa que le gusta y pierde la camisa, ¿eh? Cuidado. A ver. Pulpi. Pulpi está enfadado, ahora estará contento. Pulpi. Hombre, pues sí que lo ha hecho todo. ¿Sí? ¡Ah, pues ahí trato! ¡Bien! 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 ¿Qué me ofreces por esto? Toma. Un Tiranosaurus que cambia de color de blanco y después se vuelve a rosa. ¡Atención! Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! Se pone blanco y se pone otra vez rosa. Esto es una pasada. Y encima le ofreces también el unicornio pop-it. Pues ¿qué te parece con...? Vas a tener que sacar la artillería si quieres eso, Dani. Esto. Próbalo. Próbalo y verás por dentro qué chulo está. Se ven colorines, ¿no? ¡Hala, qué chulo! Es un caleidoscopio. Esto es un caleidoscopio. ¡Muy chulo, Dani! Voy a hacerlo. No, necesito más. Hombre, este dinosaurio, ¿no lo ves? Y este pop-it súper chulo con cabezas... Pero si por esto te puedes pasar toda la tarde. Bueno, dame. ¡Oh, man! Quiere algo más, Evan, ¿eh? Quiere algo más. Yo creo que... Claro, es que tiene muchas cosas. ¿Qué te parece esta lámpara de creeper? Aún no te he enseñado lo mejor. Vamos. Hace como la explosión, ¿no? Creo que me tienes que dar algo más gordo. ¿En serio? De eso nada. Si me pides más cosas, no hay trato. Vale. Ha cancelado la transacción. No me lo puedo creer. No ha habido trato. Se está poniendo duro, Evan, porque yo creo que, claro, está viendo el montón de Dani y ha conseguido más cosas. Y, en fin... ¿Qué te parece este Bulti de Campo Cretácico? ¿Qué te parece este Bulti de Campo Cretácico? Estás, le tendré que hacer algo súper chulo. Es la auténtica figurita de Bulti de Campo Cretácico. Interesante. Se nota que es Bulti porque tiene este cuernecito más pequeño que este, ¿verdad? Por eso se llama Bulti de Bultos. Y, pues, es una buena pieza, ¿eh? Una pieza muy interesante. A ver, ¿qué ofrece Dani? Es de Preciosaurio, que además tiene un botón para mover las patitas. Las aletas, las aletas. Las aletas. Hombre, Dani, no compares. Bulti sale en Campo Cretácico, así que... ¿En serio? Tranquilo, que tengo más cosas. Bueno, bueno, tiene más cosas. ¿Qué te parece una Blue? Blue también sale en Campo Cretácico y además es el Blue de... ¡Salto! Me encantan tus cosas, pero... ¡Quiero más! Se está poniendo duro, Evan, ¿eh? Añado a mi oferta este dimorfodón. Y además por debajo de las alas tiene azul. Azulito. Claro, como es tu color favorito, te están intentando camelar. Con ese detalle, no sé yo, no sé yo, en fin. Me encantan, así que... ¿Te han hecho de hecho en serio? No. No sé, no sé, Evan. Yo creo que podías haber sacado algo más por Bulti, ¿eh? En fin. Bueno, ¿qué más tenemos? Es la hora de sacar lo grande. ¿Lo grande? A ver qué es. ¿Qué te parece este mosasaurio? Me encanta. Tengo que ofrecerle yo también lo más grande. Toma todos los popis. ¿Todos los popis le ofreces? El popis de T-Rex que tenías... Ah, que lo tienes repe. Tienes... Lo tienes repe. El popis del T-Rex, el de Among Us y el del unicornio. Todos los opres. Yo creo que para eso necesitaría algo más. ¿En serio? Por un lado tenemos tres popis de colores súper bonitos, T-Rex Among Us y unicornio. Y por otro lado tenemos el mosasaurio, la pieza más codiciada de Jurassic World, que no se encuentra ya prácticamente en ningún sitio. Atención, porque Dani no quiere el cambio y Evan va a ofrecer algo más. A ver... Voy a ofrecerte lo más corto que tengo. El T-Rex de Campo Cretácico, con rugido épico. ¡Ostras! Acerca el cambio. Hay cambio. Venga, el mosasaurio para él. Ojo que el mosasaurio parece que es poca cosa, pero es una pieza. Es una pieza muy codiciada, ¿eh? Toma este dinofosaurio de color azul. ¿Te gusta? También tiene rojo aquí y amarillo. Parece como si tenga manchas de pintura, está claro. Y lanza también agua, aunque como no estamos en una piscina. No está mal, no está mal. A ver qué tienes por ahí, Dani. ¿Te parece bien esta lámpara de Creeper? ¿La lámpara de Creeper? Otra vez. Pero esto es un dinosaurio de verdad, así que quiero más. ¿Qué? Pero si sirve de... Pero si sirve de... 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 ¡Volver! ¿Qué te parece... Un... Super Stiggy? Y además aún no te he enseñado lo mejor de esto. Mueve el cuello. Claro, para pegar cabezazo. ¡Ya! Trato hecho. ¡Tato hecho! ¡Tato hecho! ¡Tato hecho! ¡Pues no está mal, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy del tradeo de Puppets contra dinosaurios. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Dejad un montonazo de likes. ¡Sí! Oye, si os gusta mucho este vídeo, igual hacemos otro con otras cosas interesantes. Pero para eso tenéis que dar muchos likes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!